El ciclo de cine Directores Audaces trae para ti la adaptación cinematográfica de un clásico de la literatura mexicana, Pedro Páramo, el hombre de la media luna, llevada a la pantalla grande por el director José Bolaños. Nominada en su momento a tres premios Ariel, es un clásico de cine nacional que no te puedes perder. Antena Lince, UADO y el Instituto Mexicano de Cinematografía te invitan a disfrutar de esta producción. Viernes 15 de julio en punto de las 8 de la noche. Antena Lince, UADO, el canal cultural de Sinaloa.